La Alquería de Mámoles ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y unos jardines con terraza y se encuentra en Mámoles, dentro del Parque Natural de Arribes del Duero. Las habitaciones presentan una decoración rústica y cuentan con baño privado. Incluyen acceso al porche del establecimiento, que tiene vistas a la campiña. La Alquería de Mámoles ofrece desayunos y cenas bajo petición y las comidas se elaboran con ingredientes de cosecha propia. El establecimiento alberga una pequeña granja con gallinas. En las inmediaciones hay numerosas rutas de senderismo y ciclismo, así como puntos de observación de aves. El personal puede proporcionar información sobre la zona. Las localidades medievales de Miranda do Douro y Fermoselle se encuentran a 30 minutos en coche. Zamora está a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.